La sexta edición de GHVIP fue un gran éxito de audiencia. Sin embargo, hubo una una espinita que se le clavó a la cadena y la productora, la audiencia consiguió desterrar el hashtag oficial del programa. Esta estrategia ya empezó a seguirse con GH17. Sin embargo, el hecho de que el reality no se emitiera en sus primeras semanas en un canal 24 horas, ni mucho menos en YouTube, hizo que aquel hashtag no se colara en los trending topics. Todo cambió con GHVIP, cuya cuenta de Twitter cambió de actitud y empezó a ser más interactiva y juguetona con los seguidores del formato. Esto, unido a la emisión en YouTube del reality, hizo que su hashtag siempre estuviera dentro de los más comentado. Sin embargo, el presunto favoritismo demostrado por el concurso hacia suso, del que se han legado a blanquear sus actitudes machistas, hizo que los seguidores del formato se unirán a principios de noviembre para pedir el boico del reality and reads and tornó al hashtag. La estrategia resultó ser todo un éxito ya que este hashtag consiguió desterrar al hashtag oficial del directo del reality de los temas más comentados del momento. Solo durante la emisión en directo de las galas, el programa colaba su hashtag entre lo más comentado. La llegada de GH Duo con la llegada de GH Duo, todo ha cambiado. Este capítulo viene a demostrar una vez más que, en formatos como Gran Hermano, las redes sociales pueden ser grandes aliadas, pero también las peores enemigas. Por una parte, las redes fomentan la conversación sobre el reality pero, por otra, pueden llevar a cabo boicots que desluzcan una estrategia en redes.